Gloria a Dios, bendito es el Señor, santo es su nombre, precioso es Él, le damos gracias a nuestro Padre Celestial, quien nos ha traído en esta tarde preciosa para estar a su alrededor, para gozarnos, para gozarnos alabando y bendiciendo su precioso nombre, para gozarnos en su palabra, Gloria a Dios para siempre, estamos contentos, estamos gozosos, estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial, Él nos ha traído, Él nos ha guardado de todo peligro, de todo mal, gracias te damos bondadoso Padre, creemos que usted ha llegado primero que nosotros a este lugar para cumplir con su palabra, Gloria a Dios, nosotros queremos agradarle en todo, queremos adorarle, alabarle, adorarle Señor en espíritu y en verdad, pues tales adoradores busca que le adoren, cantar cánticos de Sion, con revelación, con entendimiento, Señor amado deseamos que tome el gobierno de todos nosotros, desde su siervo nuestro pastor hasta el más pequeñito Señor, nos disponemos en sus manos en esta misma hora, deseando que saque todo lo que estorba en nosotros, todo lo que está de mal, lo que molesta Señor, ya sea cansancio, sueño, problemas, pensamientos extraños, toda cosa carnal, llévatela lejos Señor amado y permítenos Señor, danos la libertad que nuestra alma anhela para poder estar libres ante su presencia, ayude el Señor a aquellos que aún vienen en camino, guárdelos de todo peligro, de todo mal, aquellos que no vendrán esta tarde, el Señor los bendiga, donde quiera que estén, la gracia del Señor, la misericordia y el amor de nuestro Señor sea con cada uno de ellos, Dios, ese es nuestro ruego, ese es nuestro deseo, Padre ayude a los diáconos en este lugar, ayude a los coristas, a los músicos, a los sonidistas, a los sugieres, a los grabadores y a todos nosotros, todos nos disponemos en sus manos Señor amado, humildemente, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, amén, amén, gloria, gloria a Dios, aleluya, bendito es el Señor, algo muy dentro de mi ser, clama por ti Señor. Algo muy dentro de mi ser, clama por ti Señor, clama por ti. Algo muy dentro de mi ser, clama por ti Señor, clama por ti. Ven, mi mayor necesidad, tenerme en ti Señor, tenerme en ti. Ven, mi mayor necesidad, tenerme en ti Señor, tenerme en ti. Ya no quiero fallar, ya no quiero fallar, ya no quiero fallar, ya no quiero fallar en ti. Ven, mi mayor necesidad, tenerme en ti por mi ser, yo solo quiero adorarte, Quiero adorarte, quiero adorarte, quiero adorarte, mi corazón, ya no quiero fallarte, de mi amor, mi corazón, ya no quiero fallarte, yo solo quiero adorarte, Quiero entregarme mi corazón Mi corazón Siente que pienso en ti Señor Mi alma se llena Mi paz y amor Mi alma se llena Siente que pienso en ti Señor Mi alma se llena Mi alma se llena Que me ha cambiado Y ahora Pronto Que sea muy pronto Que me ha cambiado 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 Oh, mi Señor Quiero adorarte Quiero entregarte Mi corazón No, no quiero fallarte Que me ha cambiado Oh, mi Señor Solo Quiero adorarte Quiero entregarte Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Oh Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Que me ha cambiado Usted Quiero adorarte Mi mayor necesidad Prenderme Señor Prenderme Amén. 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 Quiero entregarte mi corazón, mi corazón. Gloria, gloria a Dios. Que sea la pura verdad de nuestras vidas. Aleluya. Bendito es el Señor. ¿Cómo puedo yo vencer cada vez toda cosa que aún se encuentra en mí? Gloria a Dios. ¿Cómo puedo yo vencer cada vez toda cosa que aún se encuentra en mí? Amén. 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 Señor, yo pasaré toda prueba que brindó a mi vida de fe. En su mano poderosa mi confianza por ti, porque quiero cada día lo vencer. En su mano poderosa mi confianza por ti, porque quiero cada día lo vencer. Ahora quiero yo dejar que el Señor venga por ti. Señor, yo pasaré toda prueba que brindó a mi vida de fe. En su mano poderosa mi confianza por ti, porque quiero cada día lo vencer. Señor, yo pasaré toda prueba que brindó a mi vida de fe. En su mano poderosa mi confianza por ti, porque quiero cada día lo vencer. En su mano poderosa mi confianza por ti, porque quiero cada día lo vencer. Cuando el mundo me atrape con su tentación. Señor, yo pasaré toda prueba que brindó a mi vida de fe. Señor, yo pasaré toda prueba que brindó a mi vida de fe. Yo pasaré toda prueba que brindó a mi vida de fe. En su mano poderosa mi confianza por ti, porque quiero cada día lo vencer. En su mano poderosa mi confianza por ti, porque quiero cada día lo vencer. En su mano poderosa mi confianza por ti, porque quiero cada día lo vencer. En su mano poderosa mi confianza por ti, porque quiero cada día lo vencer. Porque quiero cada día lo vencer. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el Señor, santo es su nombre, escondido en su palabra. Allí pasaremos cada uno de nosotros las pruebas, las luchas, las dificultades, las batallas. Gloria a Dios para siempre. Y Él está presto para socorrernos, para ayudarnos, para levantarnos cuando caemos. El Señor es nuestro ayudador. El Señor es nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Gracias le damos a nuestro buen Padre Celestial, que nos ayuda, que nos socorre. El Señor es tan bondadoso. Es clemente, piadoso, tardo para la ira, misericordioso. Ese es nuestro Padre Celestial. Bendito es Él, santo es su nombre. No hay otro como nuestro Dios. Aleluya, santo es Él, precioso es su nombre. Le damos gracias. Muchas gracias, Señor amado, por este tiempo precioso que nos toca vivir. En esta tarde preciosa, cuando Tú nos has congregado, Señor amado. Nos has traído, Señor, a cada uno de nosotros. Nos has dado los medios para llegar acá. Ha venido con nosotros guardándonos, Señor, del mal, del peligro. Señor, has colocado el deseo en nuestro corazón de estar en este lugar, gozándonos en Tu gloriosa presencia. Tú estás aquí, Señor amado. Tú no puedes fallar. Tú dijiste que estarías en medio nuestro, Señor, donde hubieran dos o tres congregados en Tu precioso nombre. Nosotros lo creemos. Nosotros creemos que bendiciones del cielo están cayendo sobre cada uno. Gracias, Señor amado. También están cayendo allá donde hay al pueblo escuchando, viendo este culto. Señor, aquellos que no pudieron venir, Señor, también están siendo bendecidos. Grandemente. Grandemente. Gracias, Señor. Recibe nuestra adoración. Recibe, Padre, nuestra gratitud. Señor amado, bendito eres Tú. Recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe también los diezmos, las ofrendas que Tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor es quien bendice al dador alegre. El Señor es quien bendice nuestras vidas, nuestra familia, nuestra economía, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro vecindario, nuestro hogar. El Señor bendice todo lo que somos, todo lo que tenemos. Muchas gracias, bondadoso Padre celestial. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, Cristo ha tomado mi vida. ¿Lo cree usted? Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida, no la va a dejar. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida, no la va a dejar. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida, Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida, no la va a dejar. Perdido estaba yo, perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él. Perdido estaba yo, perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida, Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida, no la va a dejar. Perdido estaba yo, perdido estaba yo, perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Perdido estaba yo, pero me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la va a dejar. ¡Gloria a Dios! Esa es la pura verdad. El Señor es quien nos tomó, Él nos llamó, Él nos predestinó, Él nos buscó, Él nos encontró, Él nos tiene aquí alabando, adorando y bendiciendo su precioso nombre. Y nosotros nos gozamos porque es un tiempo precioso para cada uno. Entrar por estas puertas produce gozo y gratitud en nuestras vidas, en nuestro corazón. Sabiendo que el Señor nos bendice grandemente. Cuando entramos a este lugarcito que Dios nos ha dado para que nos congreguemos a su alrededor. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Dice la nota. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero avisar que este domingo no me congregaré por viaje a Chillán a visitar una prima. La oración del justo puede mucho. Amén. El viaje de mi hermano Carlos va bien, ya que a las 12.15 de hoy estaba haciendo transbordo en Panamá. Dice que no ha tenido problema llegando a Caracas a las 18 horas. Dios les bendiga, novia amada, hermana Ángela. Entonces le damos gracias al Señor por nuestro hermano Carlos. Dios bendiga su corazón. El ángel del Señor vaya con él acompañándolo, guiándolo, bendiciéndolo en todo lugar. Gloria a Dios. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. El motivo de mi petición es orar por mi familia, por mis hijos, que mi señora de mis hijos intentó agredir a mi hija mayor, Camila, que dice estando ella embarazada de seis meses e insultando a mi hijo chico. Que mi Dios tenga su misericordia de mis hijos y los proteja, hermano Milton. Shalom. Amén. Quiero pedir la oración por mi tío abuelo que está grave en la UCI. Se llama Jorge Bustos, tiene los pulmones secos. Un posible cáncer a la próstata. No está respondiendo a la diálisis para que el Señor le restaure su salud y le ponga paz en su corazón. Hermana Giselle Bustos. Y esas son las notas, mis hermanos, la familia de nuestro hermano Milton y este varón, Jorge Bustos. Nos ponemos de pie si usted trajo una necesidad, una petición ante el Señor. Levante sus brazos al cielo. El Señor conoce nuestro corazón, nuestras vidas, todo nuestro ser. Nuestro Padre celestial. Señor, estamos muy contentos, Señor. Estamos gozosos. Porque usted nos trajo, Señor amado, en esta tarde. Usted abrió camino, Señor, hacia este lugar. Nos trajo con bien. El ángel del Señor vino con nosotros, guardándonos de todo peligro, de todo mal. Usted nos dio los medios para venir. Usted nos ha traído. Hemos entrado, hemos entrado gozosos por estas puertas y venimos creyendo que vamos a ser grandemente bendecidos. Todos y cada uno de nosotros. Señor amado, han llegado notas, Padre. Esta nota por mi hermano Carlos, Señor, que ha viajado a Venezuela. Padre, a predicar tu palabra. Y todo va bien con él. Con seguridad, el ángel del Señor va con él, guardándolo. De todo peligro, de todo mal. Nosotros confiamos en ti, Señor. Y hemos encomendado a nuestro hermano para que el Señor vaya con él, ayudándolo. Bendiciéndolo, guardándolo. Sosteniéndolo a cada instante. Señor, ayudándole a predicar la palabra. Porque aún quedan peces en el lago. Todavía hay almas que salvar. Señor, y que tu palabra los traiga, Señor. Señor, a tu redil, ayuda, Señor, a nuestro hermano Carlos, a nuestro hermano James. Y a todos esos hombres que se mueven allá en la selva, Padre, buscando al último. Bondadoso Dios, ¿es tú con ellos? Bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus corazones. Ese es nuestro deseo. Señor bondadoso, hay notas de necesidad. Este varón, Señor, con sus pulmones secos. Tú sabes, Señor, qué está sucediendo allí. ¿Qué ha pasado con él, Señor? Tú conoces su vida desde antes que él naciera. Y ahora que está allí en el lecho de enfermo, en esta gravedad, Señor. Tú sabes cómo harás con él. Nosotros clamamos por misericordia, porque la novia es un altar de misericordia. Y creemos, Señor amado, que tú eres el Dios misericordioso, clemente y piadoso. Señor, tú puedes hacer algo por ese varón. Si eso está en tu voluntad, bondadoso Dios. Dios, nosotros lo presentamos aquí, Señor. Tú eres el sumo pontífice, el que se compadece de nuestras necesidades. Señor amado, ten misericordia, Padre, por este varón que está sufriendo en aquel hospital. Con seguridad, alguien le ha testificado, Señor, de que tú eres real y verdadero, que tú eres nuestro pronto auxilio, que tú eres nuestro gran sanador. Señor amado, toca su corazón en esta misma hora, bondadoso Dios. Coloca, Señor, arrepentimiento en su vida, para que pueda él clamar a ti, Señor, para que tú puedas sanar su alma, su espíritu, su cuerpo. Tú sabes cómo hacer, Señor. Tú conoces todas las cosas. Tú lo sabes todo, Padre amado. Nosotros nada sabemos. Solamente creemos que tú eres el único y solo Dios y que eres soberano, bondadoso Padre. Y en ti confiamos. Y a ti encomendamos esta alma, Señor, a este varón, para que tú hagas conforme a tu perfecta voluntad con el Padre amado. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro sanador. Oramos también por la familia de nuestro hermano Milton. Señor, toma el gobierno tú. Tú conoces, Señor. Tú sabes cómo lidias con cada uno de nosotros. Señor, tú eres quien llama. Tú eres quien predestina, Señor. Tú conoces todos los tiempos y las sazones. Y ahora nuestro hermano está pasando por una gran batalla. Y solo tú sabes cómo ayudarle a pasar la prueba. Nosotros oramos, Señor, que tú aumentes la fe en él. Señor, que él se pueda mantener orando y creyendo. Y confiando que para Dios nada es imposible. El Señor puede convertir a su esposa ahora mismo. El Señor puede convertir a sus hijos ahora mismo. Si están los planes del Señor. Pero creemos y sabemos, el Señor está lidiando con él ahora mismo. Señor, ayúdalo tú, Padre. Aumenta la fe que has colocado en su corazón. Ayúdale a pasar esta prueba. Y toma completo dominio de todo su ser y de su casa y de su familia. Ese es nuestro deseo, Padre amado. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Nuestro ayudador, nuestro salvador, nuestro sanador. Señor, nosotros levantamos los brazos al cielo. Nosotros nos rendimos, Señor, ante su presencia. Quizás alguno vino enfermo del cuerpo, del espíritu y del alma. Nosotros no sabemos. Tú sabes, Señor amado, quién está enfermo en este lugar. Tú conoces todas las cosas. Bondadoso Padre celestial. Bendice cada alma, bondadoso Padre. Tú eres el gran sanador. Tú eres nuestro pronto auxilio. Lo creemos con todo el corazón. Señor, bendice cada espíritu. Cada cuerpo, Señor, agotado, cansado, enfermo. Que en esta misma tarde, Señor, liberación baje sobre tu pueblo. Sanidad divina baje sobre tu pueblo, Señor. Porque tú tienes todo el poder. Y nosotros creemos toda tu palabra. Confiamos en ti, Señor. Llegamos a este lugar confiando en ti. Y estamos creyendo que el que vino enfermo, afligido, cautivo, será sano, será libre. Señor, liberto de toda cadena que nos ata, bondadoso Padre celestial. Porque allá en la cruz del Calvario, tú venciste, Señor, por cada uno de nosotros. Tú nos diste vida, vida en abundancia a cada uno de nosotros. Gloria a Dios para siempre. Y tú deseas, Señor, que seamos prosperados y que tengamos sanidad cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Padre, vamos a entrar a su palabra preciosa. Su palabra que es viva, Señor. Su palabra que es eficaz. Que tiene el poder de entrar a lo profundo. El poder de discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Tu palabra que es corta, Señor, hasta partir el alma, también el espíritu. Bondadoso Padre, tú tienes el poder. Y en esta tarde nos colocamos, Señor, bajo tu palabra, deseando ser bendecido, Señor. Queriendo que esta simiente de vida, Señor, vaya avanzando a través de nuestros canales, a través de nuestras avenidas. Se abra paso, se abra camino. Saque todo terrón, toda piedra de nuestras acequias. Y que avance, Señor, hasta encontrar buena tierra allí en nuestra alma, donde la simiente de vida produzca fruto a ciento por uno en cada uno de nosotros. Queremos, Señor, que bendiga a su siervo, nuestro pastor. Que lo tome desde la mollera a la planta de sus pies. Que lo unja al Señor y que lo use grandemente en su beneficio y en el beneficio de cada uno de nosotros y de aquellos que están viendo este culto o que lo verán en algún lugar. Señor, tú tienes el poder de estar en todo lugar y de bendecir cada vida, cada corazón, cada alma. Lo creemos, bondadoso Padre. Creemos que así será en esta tarde. Seremos bendecidos grandemente. No vinimos a perder el tiempo a este lugar. Hemos venido para ser alimentados por el Dios del cielo. Quien ha preparado un menú exquisito, lleno de vitaminas y de minerales, el cual nos va a dar fuerza a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor amado. Vamos a recibir su palabra preciosa diciendo, este avivamiento no lo apagarán. ¿Lo cree usted? Este avivamiento no lo apagarán, no lo apagarán, no lo apagarán. El Señor amado, no lo apagarán, no lo apagarán, no lo apagarán, no lo apagarán, no lo apagarán. Para mi Aleluya. Para un совсем nieto. Para mí, Aleluya. Para él, Aleluya. Todo vivo yo, asisto vivo en mí. Para mí, Aleluya. ¡Gracias! 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 Señor, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, por tenernos aquí reunidos, Señor, ya que algunos hermanos han avisado, Padre, que van a estar en Yo-Yo, ya está hasta el domingo. Señor, te damos las gracias. Bendice esa reunión ahí en Yo-Yo con nuestro hermano William, nuestro hermano Carlos, Señor, que sea estudiándole, guardándole, y también el domingo donde nuestro hermano Mardone. Tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Nosotros estamos muy agradecidos porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Tú nos has bendecido y nos has dado todo lo que tenemos necesidad, Padre. Pero lo más grande que venimos esta tarde pidiendo es que tu palabra sea vivificada en nuestros corazones y que pueda reflejar tu palabra para lo cual has sido sembrada. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por también tener de vuelta a nuestro hermano Carlos Masoli, Padre, que tú lo tuviste hace un mes y medio ahí en esta ciudad de Carolina del Norte. Eres tú un Dios rico y grande en misericordia. Eres un Dios maravilloso, Señor. Tu guianza, tu misericordia sea con él. También nuestro hermano, nuestro hermano Rocha, Miguel. Ayer habló conmigo que para el 12 de septiembre estará regresando a Canadá, Señor. Quizás por un año, un año y tanto, no lo sabe. Señor, debido a esos problemas de impuestos que le están cobrando mucho aquí en el país, tu gracia y tu misericordia sea con él, sea estudiándole, guardándole, reconociendo, Padre, que sabemos que estamos en un caos. Solamente tu gracia nos ayude. Solamente es tu misericordia. No estamos confiando en un país ni estamos confiando en un hombre ni estamos confiando en un pastor. Estamos confiando en el pastor de los pastores. Y eres tú, Señor. Tú eres el único que puede pararnos y ayudarnos a pasar este caos que está pasando aquí en Santiago. Solamente tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Tenemos, Señor, un caos en arriendo, Señor. Tenemos un asunto que da vergüenza. Señor, es como ver una usurería hoy día, Señor. Vemos los trabajos también, Señor. Los empleadores, Señor. Vemos un caos, Señor. Y bueno, la cosa se ve no buena, Señor. Nosotros no estamos confiando en lo que estamos mirando ni lo que estamos viendo. Estamos confiando que tú nos llamaste, Señor. Que tú nos trajiste a tus reinos. Y sabemos que algo, algo tiene que suceder. Algo tiene que venir, Señor. Te amamos y te bendecimos. Y esperamos que la gracia tuya y el amor sea guiándonos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar asiento en un minuto. Yo creo que estamos agradecidos de que Dios nos tenga en este lugar. Amén. Porque reconocemos que sin él no somos nada. Hoy día, yo me equivoqué en la fecha de los pasajes. Pensaba que hoy día el hermano se iba y era anoche. Así que anoche tuvimos que ir a dejarlo, mi hermano. Este problema de pasajes que hay horarios que se sacan pasajes que son más o menos baratos. Hay horarios que se sacan los pasajes que son caros. Se saca a las nueve o se saca a las diez o se saca a la una del día, ya sube mil dólares, mil quinientos dólares. Si se sacan más abajo, más en la amanecida, ya salen quinientos dólares o setecientos dólares, ochocientos dólares. Entonces es la economía. Y ver también el viaje, el veterinario que tengan los aviones. Ya mi hermano hoy día está llegando a las seis, seis veinte más o menos, está calculado. Y esperamos que Dios le sea bendiciendo a nuestro hermano James, que recibió ya la última encomienda de literatura que le enviamos para la selva. Y esperamos que con mi hermano le vaya bien. Es carísimo el trabajo de la selva por causa de la benzina. Y es caro y, como decirle yo, un dólar alcanza, parece que para dos litros de benzina. O un litro en la selva, estoy hablando. En Caracas es barata la benzina. Tiene que llegar un poco en bidones. Y ya en la selva tiene que depender, poder llegar a tiempo a un lugar para cargar. Y se gasta dinero ahí, mi hermano. Y también dijo el hermano James que si Dios le ayudaba, ir a pasarle un linoco para llegar a Colombia, porque allá sí que es barato. Así que ojalá Dios le sea ayudando. Todos los caciques que están en la zona ya van a estar contentos, van a estar agradecidos. Irán a tratar de reunirlo en tres lugares para ganar tiempo y para ganar tiempo. Y ojalá Dios le sea ayudándoles. Recuerde, mi hermano, que la selva no es como Santiago, ni es como el sur de Chile, ni es como Santiago. Hace calor. Yo he estado en la selva de Perú, he estado en la parte de calor entre Guayaquil y Santo Domingo. Y le quiero decirle que antes que uno entre a predicar, ya está mojado entero. La ropa pega al cuerpo. Hay que olvidarse que está mojado. Hay que entrar más. Que Dios le dé gracia a mi hermano. Y cuando estuvo predicando en la selva del Perú, me imagino que yo estoy acostumbrado, más de 30 años trabajando en el sol. Sin embargo, allá me afibré, hermano. 40 grados, 45 grados. Y aquí me salían granitos con el calor, mi hermano. Y en tres días ya estaba afibrado, mi hermano. Así que me tuvieron que colocar la inyección. Y damos gracias a Dios. Que Dios ayude. No es cualquiera que pueda ir, mi hermano. Tiene que estar preparado. Ojalá que mi hermano Carlos no es de mucho sol, pero que ojalá Dios le ayude. Y Dios le dé gracia, mi hermano. Amén. A él sea toda la gloria. Y a toda la honra. Y si mi hermano Rocha quiere despedirse ahora o lo otro día. ¿Otro día? El próximo. El próximo. Ya. Entonces, mi hermano Mazzola le damos una oportunidad para que nos salude. Adelante, mi hermano. Yo creo que debe de ir contento con el nuevo nieto americano que tiene. Amén. Dios le bendiga. Amén. Señor Jesucristo, le bendiga. Amén. Que la paz de Dios todo pedroso en esta noche sea con cada uno de ustedes. Amén. Le amo en el Señor, hermanos. Que Dios le bendiga, recalcamente. Amén. Yo creo que estar aquí, sentado en lugares celestiales, en Cristo, es un gran privilegio para un creyente. Amén. 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 Sí vengo llegando de Carolina del Norte. Llegué hoy día a las seis de la mañana. Y yo estaba con mi esposa, el pastor de Agoberto de Candelario. Me invitó allá. Él, la verdad, está muy agradecido por lo que hemos tratado, hemos estado trabajando en ese lugar. Ayudándole en todo lo que se refiere en cuanto a la palabra del Señor. Señor, estuvimos ahí un mes y medio, más de un mes y medio, un mes, veinte días. Y como el hermano Flores, yo le pedí la oración porque yo iba para allá. Y él me mandó, me mandó una comunicación por el celular que, amén, que el Señor me bendijera. Y que yo fuera una bendición para ese lugar, para los hermanos. Y yo creo, hermano, que sí lo fui y también ellos fueron una bendición para mí. Estuve allí predicando más de diez días. Fui una gran bendición. El Señor me usó y estuvimos colocando la palabra por delante de todo. Y ayudándoles de otro año, también ellos quieren que yo vaya. Me aprecian mucho, me quieren mucho a aquellos hermanos. Y ha sido una gran bendición para ellos y ellos han sido una gran bendición para mí. En la parte sencilla, humilde, en la cual me toca trabajar a mí. Le traigo saludos del hermano José y también del pastor, nuestro hermano Flores. Y yo le dije que cuando yo llegara a Chile, iba a tratar de estar el corto el día viernes aquí. Pero las cosas cambiaron y pudieron ser hoy día. Cuando me avisaron, entonces yo dije, bueno, yo quiero estar ahí. Y Dios, a la verdad, lo permitió y me ayudó. Amén. Así que el Señor le bendiga ricamente, hermano. Quiero decirle que en todo el mundo, hermano, la novia está trabajando. En todo el mundo la novia se está moviendo. Hay misioneros yendo por todas partes, misioneros recorriendo el mundo entero, hermano, de esta novia. Uno por Sudamérica, otro por Europa, otro por India. Yo creo que en sus celulares ustedes lo han visto. También vemos al hermano Flores haciendo ese trabajo misionero, que yo creo que es un gran trabajo. Ojalá que nunca eso se vaya en su corazón. Amén. El trabajar en la obra de la literatura, que es muy importante para el creyente hoy en día. Porque a mí me gusta, amén, leer. Yo soy más de leer que escuchar el mensaje del profeta. Por cuanto, cuando yo lo leo, lo puedo volver a revisar, volver a leer, volver a leer, si me equivoco. Pero cuando pasa, la cinta pasa muy rápido. Y a veces está al tanto metiendo el dedo a la cosita, se echa a ver de él. Entonces, para mí es mejor, amén, los libros. Y yo le decía al hermano Flores y él, el caso, que nunca dejara eso de hacer libros. Hermano, porque es una gran bendición para muchas personas. Amén. Y yo sé que hay una novia aquí en Santiago, que son ustedes que lo están apoyando a él. Y es una gran bendición. Que el Señor siempre le ayude y les bendiga. Amén. Anduve con mi esposa allá. Hermano, ella no vino porque ahí llegó muy cansada. Hermano, y estoy muy contento por eso, hermano. Tanto así de que los hermanos quieren que me vaya a vivir allá. Pero no se puede porque hay un grupo pequeño en Los Vilos, en la cual estoy atendiendo. Y por un alma, un buen alma, dice, que vale más de 10.000 mundos. Por un alma uno tiene que entregarse por completo, hermano. ¿Qué más si son así como ustedes? O muchos más, hermano. ¿Qué no hará uno por ello, no es cierto? Así que el Señor los bendiga. Quiero saludarlos con una escritura. Amén, no demorarme tanto porque también quiero escuchar la palabra del Señor y gozarme también con ustedes. Amén también mis hermanas que están aquí. Amén, mis hermanas que están aquí. Ustedes ya la conocen, ellas ya llevan caminando un tiempo. Ellas son sus hermanas ahora. Ellas siempre le aman. Y ellas tienen curto todos los días en la mañana. Y el curto en la mañana o escuchan una predicación del hermano Flores o tocan un tema y se oran todos los días. Ojalá que nunca, hermana, eso se les vaya a su corazón. Siempre se mantengan así hasta el día del fin. Amén. Quiero invitarle a tomar su Biblia en el nombre del Señor. Solamente para citar una escritura. Está en el libro de Juan. Segunda de Juan. A mí me gusta mucho esta escritura porque muestra, amén, de algo maduro, de algo sólido. Dice así en el nombre del Señor. El anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Y no sólo yo, sino también todos los que están, los que han conocido la verdad. Discúlpeme. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Aquí está hablando de una verdad y una señora elegida. Amén. Y sabemos que el Señor tiene una novia, pero una vez esa novia va a llegar a ser la señora. Amén. La cual ella da a los hijos. Amén. Y nosotros estamos aquí es por eso, porque esta señora ha dado luz, hijos. Amén. Y está hablando de que ella tiene un marido. Y ese marido es el Señor Jesucristo. Y esta señora elegida, amén, es la novia. Amén. Y ustedes y yo somos parte de ello. Amén. Así que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Amén. Que el Señor sea bendiciéndole con esta escritura. Amén. Y espero que el Señor sea ayudándonos, bendiciéndonos y guiándonos. Amén. Les amo mucho. Amén. Y también tengo un profundo respeto por su pastor. Amén. Nuestro hermano Flores. Amén. Así que hermano, muchas gracias por la oportunidad. Dios les bendiga desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Estamos contentos, mi hermano. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia. En el libro de Job. Y van a estar orando también por la semana que viene, porque yo creo que el jueves, el itinerario para mi hermano Vicente va a ser viernes Osorno, sábado Temuco, domingo en la mañana Lanco y domingo en la tarde Victoria. Así que hay tres lugares que lo están esperando. Así que vaya preparándose. Amén. Vamos a leer, mi hermano, si Dios lo permite, para ver si terminamos el domingo este mensajito que hemos estado viendo un absoluto. Job 19, voy a leer del 19. Todo el capítulo es tremendo, pero para llegar más rápido. Dice, todos mis amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me persiguis como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre? Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, y que no hayan sido circuncindados, los mandaron a circuncindar, mi hermano, porque eran niños de 40, niños de 50 años. Entonces Dios los circuncindó en el monte de los prepucios. Y luego dijo, te voy a entregar y te voy a dar una tierra, te voy a dar Jericó. Amén. Ahora, lo que tiene que ver usted en esta tarde, cuando hay un líder, nos conviene sujetarnos al líder. Amén. Ahora, el líder de la hora de ese momento era Josué. Pero quien le estaba dando la orden a Josué era el Señor Jesucristo. Amén. Como la Biblia dice en esta edad, en el mensaje poniéndonos en el lado a Jesús, dice bien claro, dice su siervo, dice los pastores, nosotros aquí, dice, somos capitanes. Porque estamos en el campo de batalla. Pero el general es el profeta. Pero el comandante en jefe es el Señor Jesucristo. Así que el comandante en jefe da la orden, la toma el general y el general la lleva a los capitanes. Amén. Amén. Y esa, la orden, la orden, un ejército se requiere ser tan sumiso a la orden. Y me perdonan lo que voy a decir aquí. El ejército chileno es uno de los ejércitos que si toman a un comandante, todos los demás se van sujetándose a ese comandante. Nos van desobedeciendo a las órdenes. Porque si en el ejército del Dios viviente, Dios tiene a Jesucristo, el comandante. El pastor nunca va a ser más grande que el general, ni el general nunca va a ser más grande que el comandante en jefe. Amén. Ve que uno a otro se va sujetando. Amén. Tenemos que sujetarnos a ese orden. Y luego Dios nos manda un orden para acá en la parte, en la parte iglesia. Y esa parte de orden, la iglesia dice, pero ¿cómo me están ordenando, me están encasillando? No lo están encasillando. El único que cree que lo encasillan es el que nunca le gusta estar sujeto. Amén. Pero recuerde que nosotros nacimos para obedecer. Amén. Dios nos saca ese espíritu de soberbia del mundo. Dios nos saca ese espíritu testarú que tenemos en el mundo. Ese espíritu de protestar contra los gobernantes, de protestar contra los patrones, de no estar nunca de acuerdo con el horario de trabajo. Dios nos sacó de ahí. Amén. Nos sacó de la iglesia, del sistema. Y nos trajo a la palabra. Amén. Por eso es que estamos hablando de un absoluto. Y nuestro absoluto tiene que ser el Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que yo tiempo atrás le leía a ustedes esta escritura de Juan 17. Y estuve predicando como tres veces o cuatro continuados de Juan 17, 17, 3. Amén. 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 ¿Tienen la Biblia? Bueno, búsquenla por mano. Amén. Amén. Y aquí el Señor está diciendo, miren, y esta es la vida eterna. Amén. Amén. Que te conozcan a ti. Amén. 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 Al único Dios verdadero. Amén. Y a Jesucristo. Amén. ¿A quién has enviado? O sea, estos creyentes que Dios va a levantar en este tiempo del fin, mandado bajo un general, mandado bajo los capitanes, tenemos que llegar a conocer al comandante en jefe. Si no, la iglesia, los creyentes van a andar divagando, van a andar conjeturando, van a andar interpretando. Y Dios no quiere que tú ni yo estemos interpretando. No, Dios quiere que obedezcamos. Su siervo, dice, estaba a punto de predicar el primer sello, entonces había tomado quizá de este teólogo autista, de este otro adventista, y tenía todo ya configurado para predicar el primer sello. Pero dice como a las once de la mañana. Entró el Espíritu Santo y me cambió todo. Entró el comandante en jefe. Entonces hubo muchas predicaciones que tuvo su siervo que habló lo que otro dijo. No dijo que era de él, lo tomaba de quien lo tomaba. Y en esa parte él fue sincero. Entonces un hermano me decía a mí estos días, que conversando con él, no me voy a recordar el nombre de esta persona, que el profeta había cometido muchos errores ante el 63 y había dicho muchas cosas. Sí, le dije yo, pero no las dijo a él. Las dijo de las personas las cuales él predicaba. Entonces la gente, porque la simiente, la serpiente, él no vino a decir, me equivoqué allá atrás cuando lo ubiqué el 47. No. Y ahora que el 63 se abrieron los sellos ahí. Ahora está aquí. No, él siempre dijo la verdad. Él no dijo que se había equivocado en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando los sellos fueron abiertos, él confirmó todo lo que Dios a él había predicado. Porque el mensajero venía a predicar y a traer a luz todo lo que los otros mensajeros no pudieron explicar. En otras palabras, el mensajero no trajo nada nuevo. Todo estaba ahí en la Biblia. Estaba escondido. Pero como Dios que revela la palabra, no es un hombre y Dios tiene un tiempo para revelarla. Amén. Puede que hayan cosas que usted y yo la hemos leído 20 o 30 veces. Pero como no es el tiempo, Dios la va a revelar en el tiempo. Porque nadie se puede adelantar. El pastor no se puede adelantar porque el pastor es el capitán. El general tampoco se puede adelantar porque es general. Sino que el comandante en jefe tiene la última palabra. Amén. Entonces, ¿dónde está la vida eterna? En el comandante en jefe. Todo lo que él predica, todo lo que él habló es vida eterna. Ya esta palabra que ha sido predicada, esta palabra, esta Biblia que ha sido escrita, no es para llevarlo a un sistema. No es para llevarnos a morir y de ahí no sabemos nada. No, toda la palabra que fue escrita por su siervo, los profetas. Porque la Biblia dice, porque no hará nada Jehová, él, uno, él, uno, él, señor, sin que revele, sin que revele su secreto, en un secreto. ¿A dónde lo va a estar? En su siervo, los profetas. Puede ser que Dios no es un Dios que le añada, ni es un Dios que le quita. Él dijo una vez la cosa y se cumple toda la vida. Entonces los creyentes, el general, los capitanes, tenemos que tomar exactamente lo que el comandante dice. Y es por eso que encontramos en el mundo entero cada día más controversia, más interpretación. Hermanos, encontramos cada persona muchas veces se disloca pensando que tiene una revelación y no está cuadrando con toda la Biblia. Amén. Entonces Dios le ayude. Dios nos ayuda a nosotros. Porque usted puede estar pensando que Dios ya lo cambió y Dios no me ha cambiado. Porque cuando Dios cambia, una persona lo marca. Y ya, cuando Dios lo cambia, ya no vuelve a hacer lo mismo de antes. Amén. 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 Y si Él quiere hacerlo, allá le quiere decir no. Amén. Amén. Recuerda, tú eres mi hijo. Amén. 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 Está marcado. Amén. Ya recibió la marca del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y esta marca, mi hermano, esta marca va caminando con nuestros cuerpos y tú donde quiera que vayas, no importa dónde estemos metidos, esta marca irá con nosotros. Amén. Amén. Y el enemigo sabrá la marca que va adentro. Amén. 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 Y aunque usted sea el más pequeño de los hermanos y se encuentre con el hombre más instruido, usted lo poco y nada que sabe, es más grande que eso es lo que sabe. Amén. 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 Por eso, mi hermano, que nuestro hermano Job aquí ha tenido un encuentro, mi hermano, nada menos que con el Redentor, su absoluto. Amén. Amén. El único que lo podía redimirlo. Amén. Porque no hay un hombre que te pueda redimir, no hay una iglesia que te pueda redimir, no hay un pastor que te pueda redimir, no hay un pastor que sea tu pastor. Amén. 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 Porque el verdadero pastor mío y suyo es el Espíritu Santo. Amén. 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 El pastor y el pastor y el pastor y obispo no es su nombre, es el Espíritu Santo. Amén. Y el hombre cuando cae, cuando se van a gloria, es cuando al hombre lo veneran y lo suben. Amén. 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 Entonces ya se cree pastor, se cree más grande que el otro, y no se da ni cuenta, lo inflaron, mi hermano, y cayó en la zanja del diablo. Amén. 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 Yo no lo puedo cambiar a usted, usted no me puede cambiar a mí, pero sí le puedo presentar a uno que lo puede cambiar. Amén. 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 Y ese se llama Jesucristo. Amén. Amén. El único que tiene palabra de vida eterna. Amén. Amén. Y tiene palabra de vida eterna porque él no nació bajo sexo. Amén. Él nació bajo la palabra. Amén. Amén. Y fue engendrado por la palabra. Amén. 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 Por eso que usted y yo debemos darle gracia de estar tan contento en su vida que Dios nos mandó un profeta y él fue sincero. Amén. 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 Él nunca, nunca dijo algo y se escondió en ese algo que dijo. No, él decía, esto Dios, esto Dios me lo reveló, esto lo tomé de tal persona, esto lo tomé de tal iglesia o de tal persona. El pastor. Amén. Él siempre fue sincero. Amén. Amén. Y fue tan sincero con él, dice, como decíamos ayer el hermano, que si había un éxito en su ministerio, lo daba a esos ancianos que habían estado orando día y noche y teniendo quizás muchos de ellos vigilia él reconocía que había un éxito en el ministerio pero él sabía que detrás de él había miles que lo estaban apoyando amén cuando el hombre y eso conversé anoche con mi hermano Carlos dije hermano Carlos tú vas a ir a Venezuela y los hermanos en Venezuela algunos veo que suben mucho las personas para arriba te vas a cuidar de no entrar en vanagloria así que acuérdate que lo que hablaste que queríamos ser ¿cómo dijo él? humilde recuerda cuando llegue te lo voy a recordar amén oh que Dios nos ayude amén que nada ni nada donde tú vayas te vayan a ensalzar te vayan a creer que eso eres algo mantente así como eres humilde sencillo amén porque el grande es Dios mi hermano amén imagínese hermano mi hermano mi hermano James me decía con el trabajo que usted ha hecho aquí en Chile usted para nosotros sería patriarca todo el trabajo que hacemos y seguiremos trabajando lo hacemos para Dios y yo creo que usted trabaja también para Dios yo creo que si usted trae una ofrenda usted la trae para Dios si usted trae un diezmo lo trae para Dios si yo tomo los diezmos que ustedes traen y los diezmos y saco mis diezmos de diezmos y lo entramos a la obra misionera lo estamos haciendo todo a Dios y Dios bendice al dador alegre entonces me decía un hermano conversaba estudiaba un hermano conmigo como como el hermano ministro colocó a tal hermano lo colocó la tesoría para que el lugar prospere le dije no si el lugar no va a prosperar por el hermano si el lugar va a prosperar es cuanto el pastor diezme los lugares no prosperan porque los pastores son ladrones el pastor es la puerta el sumo sacerdote que Dios tiene para ese lugar aguántese hermano cree usted que usted es sacerdote para su hogar cree usted que usted es pastor de su hogar entra lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo no entra por la esposa entra por el pastor así que tenemos que sacarnos esa careta denominacional y reconocer que Dios no ha llamado y pararnos en la posición que Dios no ha llamado reconocer que Dios es Dios si no hay mayor bendición en mi hogar significa que yo estoy mal no le eche la culpa a su esposa no le eche la culpa a sus hijos Dios le va a pedir cuenta a usted del hogar escuchando y reconociendo y actuando en la palabra Dios Dios no le va a pedir cuenta a su esposa le va a pedir cuenta a usted porque usted es el varón usted es el pastor dígame amén 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 por eso su siervo en esta edad él decía perdone hermano nosotros le vamos a enseñar a nuestras hijas que no deben cortarse y se han hecho chasquillas él lo está diciendo amén él está diciendo una verdad mi hermano y de esa verdad él no estaba escondiéndose no estaba echando la culpa no que mi niño estaba pidiendo perdón perdón hermano y quiero que me perdonen porque ya mi hija Rebeca o Sara está comiendo chicle atrás él no fue un legalista él sabía que no podía cambiar a su hija porque él tenía una revelación ni él podía cambiar ni él tampoco podía cambiar a su esposa porque nuestro absoluto es Jesucristo y toda la obra no es de un hombre amén la obra no es del pastor local la obra no es del pastor del hogar la obra es del Espíritu Santo tiene que haber un día tiene que haber un absoluto y por eso que usted y yo ojalá que nuestro absoluto sea Jesucristo sea aquí sea en el hogar sea en el trabajo donde quiera que sea mi hermano como dijo el salmista David ponga a Dios siempre por delante póngalo a él por delante usted colóquese atrás él dijo que él es mi escudo amén amén el señor quiere tomar un poquito de trago mi papá le digo yo no me ha dado permiso y se le hagan a reír conmigo porque yo le digo a mi papá y es su papá se ríen porque yo digo mi papá no me ha dado permiso amén usted tiene que saber quien lo agendró usted tiene que llegar a entender que su absoluto no es su papá no es su mamá su absoluto tiene que ser la palabra amén en los pentecostales dice en lo que el superintendente general dice ya sea si pueden tener a esa persona por un movimiento no ese es el absoluto de ellos si están en desacuerdo con la palabra de él ustedes son echados fuera de la organización ven la palabra no es considerada en lo absoluto ven ustedes toman estos absolutos cada uno teniendo sus propios absolutos amén hay pastores de casa que son verdaderos mandamases verdaderos dictadores ay 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 no quiero meterme mucho ahí amén y quizás no han sabido comprender no han sabido entender que el que tiene que hacer la obra es Dios está bien que un tiempo por nuestra ignorancia dice romanos 3 creo que 21 Dios pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia puede que Dios haya actuado incorrectamente yo yo mismo actué incorrectamente en el principio con mi hogar con mi esposa y tenía un hijo y actué quizás incorrectamente pero después uno se da cuenta que fue Dios que sujetó todo y Dios pasa por harto los tiempos de nuestra ignorancia porque hicimos cosas que no si hubiéramos sabido no lo habríamos hecho amén y Dios es bastante misericordioso con usted y conmigo Dios pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia amén entonces vea usted lo que yo quiero ver esta tarde que ojalá veamos esta tarde ya que ustedes lo han estado leyendo ya que este el tercer mensajito cuarto que estoy predicando en absoluto y ojalá no se me aburran y que usted tenga seguridad mi hermano que su absoluto es Jesucristo su absoluto no es William Branham no es el pastor local su absoluto es Jesucristo porque hay un orden amén y Dios y Dios respeta ese orden amén amén y si usted conoce ese orden el orden divino de Dios y ha nacido en el reino y ha estado siendo criado como un hijo de Dios en el reino entonces usted va a respetar esas autoridades naturales de la iglesia no tengo para que decirle a usted que me tiene que respetar el que está dentro lo hace respetar usted nunca hable mal de un pentecostal nunca hable mal de un metodista tenga respeto amén porque muchos de ellos llegaron a hacer de nuevo lo que sucedió que ellos no siguieron adelante porque no había mal luz por eso le pedí a mi hermana Mendoza que contara ese sueño y nuestra hermana Mendoza su padre había muerto cuatro años atrás y murió de 92 años y le preguntaba si estaba bien en este mensaje y el muertito de cuatro años siendo un pentecostal le dijo que este mensaje estaba más avanzado que el que ellos tenían porque que es lo que significaba que en esta edad pentecostal lo que llamó lo que ellos vieron y lo que vivieron Dios los va a jugar con eso pero a usted no mi hermano por eso que hay mucha gente lengua larga hay mucha gente que piensa que somos lo único no mi hermano son siete edades pero como va a decir que la edad huerleyana es parte de la novia es parte de la novia y dice más y ellos están esperando por mí bueno esos martes que murieron ellos vivieron lo que Dios les dio para su tiempo y ellos están esperando por mí porque cuando Dios Dios le entregó a Jericó a Josué le dijo mira me va a dar los primeros seis días me va a dar una vuelta diario y quizás todo Jericó se rió se burló de ellos mi hermano hizo risa pero lo que vale aquí es la obediencia ustedes no me van a gritar no me van a hablar solamente van a ir las trompetas va a ir el orden acá y me van a dar seis vueltas pero el séptimo día me van a dar siete vueltas lo cual significa que la edad que nos tocó a nosotros tenemos que llegar a vivir esas siete vidas porque nosotros estamos sacados fuera de la odisea porque el mensajero vino al final de la odisea al final de la edad pentecostal él vino en el año 1946 vino su llamamiento y el 46 ya había completado 40 años la edad pentecostal ya estaba Dios lidiando con la edad venguando y creciendo la edad la edad milenial la edad que Dios tomaría un profeta nos aparejaría con la palabra para llevarnos al milenio donde tenemos que cumplir un periodo de tiempo de mil años amén pero para ir al milenio necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y luego pasó la primera edad vivimos esa porción la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta por eso que dice su siervo esta novia tiene que tener siete voces vivas tiene que llegar a vivir fe tiene que llegar a vivir virtud tiene que llegar a vivir ciencia tiene que llegar a vivir templanza tiene que llegar a vivir paciencia tiene que llegar a vivir temor de Dios tiene que llegar a vivir amor fraternal para el tiempo que nos tocó vivir a nosotros en el tiempo que Dios mandó a este general con toda la palabra es para que lleguemos a vivir estas siete virtudes y luego vendrá una transformación de nuestro cuerpo en lo cual mi hermano mucha gente habla con gestura sobre el tercer jalón y no se da cuenta que un profeta, un general en esta edad nos dijo eso va a venir cuando el concilio nos aprete y él habló de su iglesia que iba a ser bodega entonces dijo vamos entonces estas iglesias van a ser quitadas van a ser llevadas por el concilio o por el consejo del estado pero los creyentes donde se van a reunir los creyentes allá en la edad de alfa ellos fueron a una casa a reunirse no se fueron a dormir se fueron a orar amén porque esa hora está encima esa hora la tenemos encima no me puede decir usted que hemos que la palabra hablada que está en nosotros todavía no está la palabra hablada pero estamos creyendo que está en cualquier momento porque está la palabra hablada en cualquier momento vamos a ver estos cuerpos totalmente transformados y todo sexo que nos rodea va a ser quitado todo espíritu inmundo va a ser quitado ya no tenemos lucha contra carne y sangre y no tenemos lucha contra potestades contra gobernadores y será una obra maravillosa pero tenemos que llegar en la séptima edad hay siete virtudes amén como decía su siervo hay siete nacimientos hay siete sangres que eran colocadas ahí amén sin sangre no hay remisión de pecado pero no puede ser cualquier sangre ahora aquí se requiere la sangre de Dios y la sangre está en su palabra amén por fe por fe tenemos que meternos y entrar en esta arca llamada palabra para que dentro de esta arca mi hermano ni un demonio de este mundo no va a gobernarnos ninguna plaga amén porque estando adentro no importa las plagas que estén afuera no importa la inmundicia que esté afuera lo que nos interesa estar que Dios haya llenado esa arca ese aposento que Dios escogió porque quizá aquí afuera de este cuerpo tenga cirrosis el otro tenga diabetes el otro tenga quizás hígado malo el otro tenga las piernas malas pero que este de aquí afuera no gobierne el que está adentro porque aquí afuera estamos cargando un muerto amén yo no sé si lo puede ver o no lo puede ver hay dos naturalezas hay una que manda la otra amén pero el que no ha nacido no puede ver esas dos naturalezas ve solamente una pero el que ha nacido ve las dos naturalezas y las ve trabajando dentro de la estructura de la iglesia amén ahora este creyente cuando ve este espíritu trabajar dentro de la estructura de la iglesia nunca se va a enojar porque sabe que tiene que hacer su trabajo sabe que tiene que levantarle en vanos con envidia tiene que levantarle en manos que se enojan sabe que tiene que levantarle en manos que hablan mal pero usted está viendo el trabajo que el diablo hace porque ya cruzó esa meta y usted descansa y usted ora por su hermano que está metido no le agarra mala usted no puede odiarlo amén cuando hermano tienen lucha entre hermanos yo le digo hermano que bien que bueno pero porque que bueno es bueno porque le digo tú ahora vas a aprender a mirar a tu hermano y luego y luego si siente odio amargura pero si llega a mirarlo conversar con él y lo ama ya ni un diablo está allá pero sabe que tu hermano y tu hermana han hablado mal pero eso no es problema tuyo ahí el creyente tiene que aprender a conocer la palabra que dice mía es la venganza y el creyente no puede desanimarse perdona un hermano un hermano me dice oh hermano yo quería tanto en este hermano lo encontraba tan bonito me siento tan desanimado tan desairado con él y por qué está desanimado por qué está desairado Dios te ha colocado esa prueba para que te examines muy adentro quien es que está adentro todas las pruebas vienen para examinar a quien está adentro y dice más dice el profeta y Dios no está mirando cómo vamos a hablar de qué lado nos vamos a parar entonces si usted tiene un absoluto a cualquiera persona si usted toma aquí en la iglesia mi absoluto mi absoluto mi hermano va a ir a la basura va a fallar mi hermano porque todos los hombres aquí fallamos el único que nos falla es Jesucristo amén tenemos que saber agarrarnos nosotros amén pues yo me río y hermanos pensarán que yo estoy riendome de ellos no me estoy riendo del espíritu que lo está tomando amén porque cuando ese espíritu los toma las personas llegan a odiar las personas y ya no la pueden saludarla no pueden conversar con él no lo pueden abrazarlo porque algunos hermanos se nojan de tal manera que ni lo saludan de mano pero la novia no es así amén amén dice el hermano ver al profeta de la edad no se veía la diferencia entre aquel en aquel que le quiere clavar la cuchilla por la espalda y el hermano amigo no había diferencia para uno ni con el otro mire la virtud que él logró vivir que se llama amor divino y amor divino viene con el primer mensaje cuando tú naces porque el amor que Dios coloca saca esa naturaleza de odio cambia tu naturaleza y entra esa otra naturaleza y ahora aunque tú quieras odiar no puedes eso es que la etapa que estamos viviendo ahora es una etapa muy gloriosa mi hermano dice dice el hermano Branham aquí cuando él estaba en esta condición y todo estaba en contra de él entonces vio la visión del justo él quería encontrar un hombre que pudiera pararse en la brecha por él que pusiera sus manos sobre un hombre pecador y un Dios santo y pararse en el camino y Dios le permitió verlo cuatro mil años antes fue su absoluto él se levantó y se sacudió de que no lo estaban acusando que es contra esta pecado que es esto él pasó esa etapa amén y usted lee la biblia ahora Dios le ordena a estos tres que estaban acusando a Job que se arrepientan porque Job pasó esta etapa y nunca Job se enojó nunca Job lo trató mal solamente que llegó a la etapa que él vio que su Redentor vivía amén cada creyente tiene que ver que es lo que está adentro y el viendo esa visión dijo yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo yo estoy atándome a eso y después de desecha esta mi piel en mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo estoy atado a eso dijo él lo vio era una promesa de Dios él miró a través de las leyes de la naturaleza como le estaba diciendo acerca de la continuidad de la ley de la naturaleza la continuidad de la palabra la continuidad de la acción todo es continuidad él había preguntado en Job 14 él dijo porque si el árbol fuera cortado aún queda de él esperanza la flor si muere y demás más dijo el hombre morirá y será cortado perecerá el hombre y sus hijos tendrán honores pero él no lo sabrá o luego dijo o quién que él me diera que me escondiese en el seol que me encubriese hasta apaciguar tu ira él le tenía miedo a la muerte pero cuando él lo previó lo previó sobre una sobre un siendo un profeta vio la resurrección de Jesucristo él clamó mi Redentor vive observen él lo llamó Redentor observen yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de esecha está mi piel en mi carne he de ver a Dios Dios y el Redentor eran la misma cosa y el hombre siendo uno he de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro amén no alguien más sino ese Redentor Dios es el que mis ojos verán él es un absoluto él es el absoluto él quita todos los temores de la muerte si el médico le dice que tiene tanta enfermedad créale al médico pero crea lo que Dios dice mayores que están nosotros que el que está en el mundo pero crea que esta carne tiene miles de enfermedades están sujetas solamente por la mano de Dios amén ahora que dice este está enfermo porque pecó pero y porque ese niño nació ciego nacimiento y le puede echar la culpa que fue a los padres no él nació así era para manifestar la gloria de Dios amén o en el capítulo dos hebreos versículos 14 y 15 observen él tomó la forma de un hombre para morir como uno por todos él tomó la forma de hombre este redentor descendió y fue hecho hombre para que él pudiera morir un hombre por todo hombre o como lo hizo para que llegó Dios a ser un hombre para pagar la pena del hombre él tenía que pagar una pena porque él había decretado juicio decreto allá juicio a Adán y Eva pero cuando Adán falló dice Dios fue movido a misericordia y Dios y Dios mató un corderito y cubrió Adán mató otro corderito inocente y cubrió a Eva la vistió y luego los puso sobre leyes de ese día ese reino animal reclamaba muerte ellos inocentes murieron por algo que ellos no habían hecho dice su siervo pasaron cuatro mil años y no hubo ninguno que pudiera tener ese requisito dice su siervo y el más perfecto que se encontró de todo fue José pero José también dijo tiene su rayita por eso que él tuvo que venir el mismo el mismo y vino y encontró esa virgencita a esa niña que estaba comprometida con José y luego le hizo sombra y luego adentro de su cuerpo él creó el óvulo se metió dentro no con sensación de hombre no con sensación carnal solamente él se cubrió empezó a cubrirse de carne igual que usted y yo él se hizo hombre para poder redimir al hombre para poder redimir la raza en otras palabras la plenitud de Dios en un germen de vida entró ahí al vientre de María se creó el óvulo cerró ese óvulo y ahora estaba la plenitud dentro de ese óvulo de carne se cubrió de carne se vistió de carne tuvo los deseos de carne tuvo las sensaciones de carne pero lo que estaba adentro de esa carne era la plenitud de Dios porque nunca pudo fallar nunca pudo ser tentado porque estaba la plenitud adentro pero él tenía que redimir la carne tenía que pagar un precio y no lo podía pagar nadie solamente era él pues debemos darle gracia a nosotros y quiero que me entienda usted no hay nadie no hay nada no hay ninguno que en la carne pueda vencer la carne no hay ningún hombre en la tierra que pueda vencer su concomiscencia el único que lo puede hacerlo es el Espíritu Santo en otras palabras tiene que entrar él adentro ahora amén él viene con la palabra y se mete adentro si tú le abres la puerta y tú te rindes le dice señor una sola cosa deseo que entre a mi corazón una cosa deseo señor mira mi vida sucia que he llevado un tiempo estoy bien otro tiempo estoy mal otro tiempo estoy con ánimo de congregarme otro tiempo me quedo detenido y eso el diablo hace lo que quiere con ese creyente pero señor yo creo que tú puedes hacer esa obra reconozco que yo no puedo cambiar pero tú me puedes cambiar si tú entraras ahí adentro señor quiero sentir esa sensación de que tú eres mi padre de que tú eres mi hijo yo quiero tener esa sensación que tuvo un cristo él caminando en esta tierra en un cuerpo de carne no hubo nada que lo venciera y yo veo que salgo para allá me junto con los amigos yo tengo un hermano anciano que cuando se juntan los dos no se dan ni cuenta cuando ya están con la copita bueno yo lo tomé para esa cota en ese tiempo estoy hablando de muchos años atrás y después conocí los hijos y los hijos se encorzaron en cierto lugar y hicieron lo mismo así que le dije apártemelo le dije yo sepáremelo exactamente lo mismo tiene que haber un cambio Dios tiene que cambiar la naturaleza que mi padre me engendró amén 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 por eso que hermano Branham dijo él con la naturaleza que tenía su padre cuando lo insultaron le decían que era afeminado y esto y lo otro él fue a buscar el rifle el wishiter 16 rala y le dijo ¿quién de ustedes quiere morir primero? y salió la bala para arriba y la otra y no disparaba ninguna y luego tomó las balas las metió los chicos ya se habían escapado y salieron las balas él dice Dios permitió que yo no fuera una asesina porque tenía naturaleza de padre irlandés y de madre india amén entonces cuando se manifiesta cierta naturaleza en nosotros es que es de nuestro genio pero Dios tiene que manifestar hoy día la naturaleza divina dice que Dios nos ha llamado a ser participantes de su naturaleza divina amén ¿cuándo dicen amén? amén así que Dios tiene que sacar esa naturaleza desarraigarla por eso es que él vino y pagó un precio y redimió al hombre pero ahora el hombre tiene que rendirse tiene que reconocer que él no puede cambiar tú lo puedes hacer amén y aunque esté mal ese hombre seguirá creyendo si es un creyente sigo creyendo señor tu palabra no puede mentir tu palabra es real y verdadera tú cambiaste señor como tú no vas a tener misericordia de mí si tú cambiaste a Saulo de Tarso siendo un tremendo creyente religioso siendo ser un buen creyente de los sacerdotes o de los herodianos quizás o de los saduceos y tú lo cambiaste camino a Damasco señor entonces me puedes cambiar a mí también usted recuerda a los ejemplos que están en la Biblia tú cambiaste a Pedro señor aunque tú lo llamaste señor he leído la Biblia y he escudiñado la Biblia y he visto que tú llamaste a Pedro y le dijo vamos tú vas a ser vas a ser pescador de hombre y Pedro sígueme y lo siguió pero Pedro estuvo tres años y tanto y Pedro no cambió mi hermano pero estuvo sujeto estuvo escuchando la palabra estuvo haciendo milagros estuvo haciendo sanidades cuando fue mandado pero no había sido cambiado entonces dígale señor si yo yo me encuentro en esta misma condición he orado por mi esposa cuando está enferma y tú la sanas he orado por un niño y ha sanado mira tú has sido misericordioso conmigo pero yo no he cambiado señor tiene que hacer un cambio y yo veo que Pedro tú lo cambiaste señor mira señor cuando lo tomaron preso en el Gisemaní él se escondió y estuvo ahí con el fuego pentecostal estuvo acá metido te negó tres veces pero señor cuando resucitaste y lo llenaste señor yo puedo ver en la Biblia que a él nada lo movió ahora él tenía su absoluto y su absoluto era Jesucristo amén entonces nosotros podemos hacer muchas cosas Pedro hizo muchas cosas antes porque no tenía ese absoluto o sea no tenía ese Cristo adentro amén pero cuando él gritó y él se encontró con ellos él sopró y le dio el Espíritu Santo y le dijo y ahora me van a ir al aposento alto a esperar hasta van a irme allá a esperar poder entonces ese ese pobre hermano cuando cuando juda fue le dio un beso y lo entregó y el otro apóstol vino y le cortó la oreja y el señor tuvo que reponerla tuvo que restaurarla ellos no habían cambiado y cuántos nosotros somos así a veces cortadores de oreja amén gloria oh estoy contento ya me amén pero había llamamiento mi hermano había escogencia era creyente pero faltaba algo le faltaba que él estuviera adentro la gran batalla que tenemos como lo decía anoche el mensaje el diablo está dos pasitos atrás de nosotros pero te quedas detenido te alcanza quiere decirte en las buenas y en las malas sigue adelante sigue la biblia dice el que persevera hasta el fin decía el hermano Juan Carlos que le han hecho una pregunta a un hermano si pudiera hacerme un galvano por los 50 años que voy a cumplir el mes de septiembre yo creo que ese reconocimiento no es bueno un galvano un diploma porque nosotros estamos sirviéndole aquí al señor Jesucristo y él dijo el que persevera hasta el fin nos dijo hasta los 50 años le dijo 30 dijo hasta el fin este será salvo yo voy a cumplir 47 años en septiembre que Dios me trajo este mensaje y voy a cumplir 51 que me trajo a su evangelio pero también quiero decirle mi hermano Dios me va a permitir 50 años con mi esposa y de que me va a servir un galvano no cree usted que el mejor reconocimiento que debemos tener lo que Dios haga en nosotros el mejor reconocimiento mi hermano es que mi hermano más solo le dijo una cosa que los hermanos de muchos lugares están reconociendo que estamos imprimiendo literatura para ellos y poder llevarle la literatura y darle este mensaje ese es el reconocimiento eso sí que vale y esa no es la labor de un hombre es la labor de todos nosotros acabo de enviar nueve kilos más estos días a México mi hermano y quiero decirle mi hermano Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero ahora si Dios nos da mañana más y nos piden más vamos a hacer hasta donde podamos pero quiero decirle mi hermano trabajar para reino no tiene fin trabajar para reino no tiene límite lo que podamos hacer acá en la tierra buen compañerismo una buena comida 50 años de matrimonio y esto y esto puede ser muy bueno pero eso no significa que estamos en el reino amén amén quiero que me entiendan un buen compañerismo es tener con el Señor Jesucristo un buen compañerismo es que podamos amarnos el uno al otro aun con nuestras fallas y nuestros errores un buen compañerismo mi hermano es que podamos respetarnos el uno al otro y cuando tú me estás respetando a mí yo te estoy respetando a ti estamos respetando al Espíritu Santo amén amén porque la escritura dice nadie nadie puede odiar a su hermano como tú dices que ama a Dios y no ama a tu hermano a quien ve si Dios está trabajando aquí en la tierra no está trabajando aquí en la tierra dice la edad de Mirna que cuando él bajó para traer el séptimo sello en la media hora silencio todo el cielo bajó aquí en la tierra para respaldar a una novia o sea que año 63 todo el cielo bajó aquí a la tierra los ángeles todos bajaron aquí a la tierra porque aquí se iba a abrir la última etapa se iba a traer una parte del libro el librito y en ese librito venía nombre que eran los últimos los cuales el diablo nunca lo iba a poder ganar ni vencerlos entonces su siervo comenzó a predicar la palabra pero no dio nombre tú tienes que encontrarte con tu nombre cada creyente tenía que encontrarse con su redentor cada creyente tenía que encontrarse ah no es que yo creo todo lo que cuidado todo tiene su orden amén tenemos que tener una claridad en nosotros así que Dios les bendiga voy a terminar el domingo amén por eso nuestro hermano Job dijo yo sé amén desde que lo había jodido tanto estos tres hermanitos que lo acusaban de esto de esto de esto hay hermanos que son especialistas en acusarme son especialistas en condenados ni saben lo que están haciendo esto pasó con los Job eran amigos amén lo estaban condenando pero Job llegó a esta etapa yo sé que mi redentor vive amén y al fin se levantará sobre el polvo y después de secha esta mi piel en mi carne es de ver a Dios y el domingo le voy a probarle con Job 42 que esos amigos tenían que arrepentirse amén ojalá que usted no sea uno de ellos amén y si ha estado ahí haga yuno hasta que ese diablo salga el domingo terminamos le damos la gloria a él amén alábele mi hermano señor estoy tan agradecido padre cuando tú me inspiraste unas semanas atrás a ver este mensaje señor yo decía cuando vi el título pues ya hemos visto tanto mensaje de absoluto pero tú querías que lo leyera lo no volviera a leerlo y ahora en cada reunión que hemos tenido ha sido una bendición padre le damos gracias le amamos te bendecimos le damos las gracias porque tú eres un Dios benevolente padre porque tú eres un Dios misericordioso que está siempre esperándonos que podamos recapacitar que podamos reconocer que sin ti no somos nada le damos gracias denle gracias a mi hermano y a mi hermana denle la honra denle la gloria la única manera de crecer de avanzar es reconocer lo que somos aleluya te amamos te bendecimos los hermanos que no han podido venir este día seas tú con ellos guiándoles padre los hermanos que han ido a Yoyeo padre a estar con nuestro hermano William Martel padre y nuestra familia seas tú con ellos guiándoles guardándoles los que estamos aquí te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza porque reconocemos Señor que tú eres nuestro Dios porque tú tienes palabras de vida eterna amén al cual tú has enviado Jesucristo amén gloria gloria gracias cantemos mi hermano gracias padre amén amén yo soy parte de este cielo y volví cuando en ella va a que el día como alguien va a voler vengo a dañarme porque vengo a ayudar amén a andar a la y a hola eres para dar mujeres muertas y más yo sí que Jesús dormido hay la movimiento pasada volver ¡Gracias por ver el video! 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 nos tu palabra, permítenos atrincherarnos en ella cuando el pecado asedia Señor bendícenos en este día oramos por nuestro hermano Carlos Señor donde quiera que vaya sé con él Padre amado guárdalo, cuídalo Señor dale gracia en su corazón y a cada uno de mis hermanos Padre te rogamos que nos bendiga este día, ten misericordia y ayúdanos Señor a que valoremos lo que ello significa así que Señor gracias te damos y bendícenos ahora Señor hemos de retirarnos oramos Padre por los que nos han venido también, echamos de menos nuestros hermanos parece de los Andes que vienen, no sé si los vi pero por ellos también oramos Señor los que vienen de lejos cada grupito Señor de hermanos donde quiera que estén Señor hay algo en común que nos une y es tu gracia todo es misericordia así que bendícenos ahora cuando nos entregamos en tus manos despídenos en comunión en el nombre del Señor Jesucristo y usted dice eso Amén Gloria a Dios cantamos ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! 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 Aplausos! 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 Aplausos!